Hola hermanos, que tal? Bueno, acá contento de estar acá en Jesús María nuevamente y muy, muy, la alegría ya desde que hemos llegado, la prueba de sonido se vive ese clima de grande entusiasmo, ¿no? con la gente que está llegando y bueno, nosotros ya nos han parado en la calle y nos mostraron su cariño así que más ganas de cántate da Una noche en lo climático, lindo, ¿no? que el agua nos había acompañado algunos días pero con las ganas renovadas siempre bajan del colectivo al escenario y de cantar Gracias, dio una linda noche contento, como decía Rodrigo, de que podamos volver siempre lindo volver a Córdoba, a Jesús María en especial pero la noche se presta para pasar una buena jornada folclórica mucha doma, están dando en televisión ahora y nos enteramos que es muy probable que lo pase la TV pública así que estamos viendo ahí también para poder cantarle a la gente de Salta que nos están esperando también Comenzaron la gira, han estado incluso en el norte, en la Salta de ustedes con varias también fechas para los próximos días, ¿no? Sí, terminamos acá y salimos para Santa Fe al Festival de Guadalupe también estamos en Villa Unión, acá en Córdoba volvemos para Salta después nos vamos a Conquija y así seguimos la gira, ¿no? de guitarrero en este 2019 que la verdad que es muy lindo nos preparamos todo el año para esto así que que ya estemos acá viviéndolo es algo hermoso ¿Están preparando algo nuevo? Sí, la mayoría de temas nuevos que vamos a presentar esta noche casi un repertorio de un 80% de autoría propia a temas inéditos así que tenemos esa expectativa, esa ansia de ver cómo los recibe la gente, ¿no? Bien, temas nuevos, temas propios que no es fácil imponer un tema pero es muy lindo cuando la gente los corea, los canta, los vive y los felicita por haberlo compuesto Son las canciones que elegimos para representar a nuestro grupo ya la hemos grabado así que ya la estamos estrenando en el show en vivo y creo que la gente, por lo menos en los dos o tres lugares que ya nos tocó cantar se divierte, baila, canta con nosotros así que ya creo que están de más decir que sean los nuestros o no el tema que nos guste es cantar y que la gente las reciba bien Me ubico en Salta ¿Qué necesito yo un día de semana? cortando la semana, como decimos acá en Córdoba ¿Qué hace falta para acompañar un asado? Primero y principal, amigos que seguro vas a encontrar y en el medio de la ceremonia de prender fuego y tirar algo a los fierros va a haber un buen vino va a haber una guitarra por medio y ¿qué te hace falta en Salta? un hígado porque allá vas a pasarla bien y vas a comer bastante bien entra un locro, se hace frío tamales, humita, asado empanada con mucho picante y bueno, y hay que bajar todo eso con una buena coqueada y tomándose un vinito por medio Bueno, Salteño Soy en lo personal, ya saben que me gusta el tema les pido solamente un fragmento chicos, que tengan éxito nos vamos a volver a encontrar seguramente en el norte de Córdoba y bueno, guitarrero el nombre los identifica los dejo para que Cadena Norte los escuche también y adelante parte de la actividad de hoy gracias, ¿eh? Cómo no Muchísimas gracias Hacemos la estrofita, la primera estrofa para toda la gente de Cadena Norte entonces, dice así Soy salteño y vengo a cantar como empuñando algún arma de la linda vengo, señor corazón de Seibo y Cardón llevo en la sangre Baguala de la linda vengo, señor corazón de Seibo y Cardón llevo en la sangre Baguala Muchas gracias, carreros gracias, que tengan un buen año Gracias, Carlos, gracias Gracias